Niña, ¿por qué no me dejas entrar? Si lo que vengo a contarte es por qué me dijeron que querías hablar ¿Y de qué quieres hablar? No estaba todo dicho ya Si hablar las cosas no sirven a más que pa' estropear las manos Y si me dices que me lo merezco, que soy mala hierba Te enseñaré cómo crecen las rosas entre la pareja Fue por un error No me digas que fue un error Vamos a tirar por la gorda lo que tanto tiempo nos costó No me digas que fue un error No me digas que fue un error No me digas que fue un error